qué tal amigas amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a hablar un poquito de coronas de cristo pero qué vamos a hablar de coronas de cristo bueno cómo saber cuando nuestras plantas ocupan un riego porque luego solemos hacer por error o accidente que las regamos y todavía no ocupan riego y entonces se nos pudren y más ahorita que estamos en tiempo de frío aquí bueno aquí en el hemisferio norte estamos en tiempo de frío muy cercanos al invierno bien primero cómo sabemos que nuestra planta va a ocupar un riego muy fácil podemos ver el sustrato o la tierra déjenme traer algo para moverle a ver si se alcanza a ver miren es que está lleno de hojas oigan aquí está ahí semillitas de cactus o qué son a ver vamos viendo o así bien como que han caído por ahí semillitas de cactus y ahí han germinado y miren como que son semillitas de cactus que ahí cayeron pero se están etiolando como les pega no les pega nada de sol porque los tapan las hojas pues miren ahí como que están creciendo de forma pero pues bueno estos cactus no me interesan creo que son de un equinopsis que por ahí cayó y les decía tenemos que ver el sustrato que está bien seco miren por ejemplo aquí podemos ver a ver déjenme ver si se puede meter la cámara que el sustrato está súper seco bien es ahí cuando podemos decir ok nuestra planta ya ocupa un riego además porque la maceta bueno pues va a estar totalmente liviano si lo mismo va a ocurrir con esta de acá que la maceta está súper liviana ahora otra seña que podemos observar de que nuestras plantas ocupan agua es que las hojas se tornan deshidratadas a qué se refiere deshidratadas es decir que ya no tienen agua entonces qué es lo que van a hacer se van a enroscar vean está como esto debería estar así y vean cómo se ha enroscado está igual debería estar totalmente estiradita y sean enroscados todas casi en su mayoría se han enroscado podemos ver esto de aquí también vean lo normal de una planta hidratada debería ser que estuvieran así como aquí bien estiradita tengo acá este otro ejemplo también si se fijan vean cómo está aquí la hoja se ha hecho tipo taquito así doblada verdad cuando lo ideal es que estuviera más y está esta planta está bonita porque las hojas de por atrás se tornan como rositas bueno entonces esa es una seña también de que nuestra planta ocupa agua 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 super de ya entonces bueno aquí están las florecitas entonces ocupan agua que es lo que hay que hacer bueno pues simplemente regarlas les voy a pues ahora sí que mostrar ahorita el antes y el después de cómo es que están las plantas así las están viendo ahorita deshidratadas en otro vídeo ya se las voy a poner bien hidratadas para que vean la diferencia de cómo las hojas han ido cambiando y las y las hojas vuelven a la normalidad aquí por ejemplo vean igual la hoja está enroscarita entonces seña de que ocupaba aquí estas ya se están secando ya no pues yo creo que de verdad si ocupan agua de ya porque miren yo casi no las riego fíjense que es raro que las riegue porque porque ya las tengo acostumbradas pero ahorita creo que ya tienen como un mes y medio que no las riego y no les pasa nada pues porque son plantas resistentes si yo ahorita cortar un esqueje no va a salir el látex porque porque no tiene agua está deshidratada entonces son estos dos puntos que yo les recomiendo revisen el sustrato y revisten las hojas para que vean cuando ocupa un riego ahorita por ejemplo yo puedo hacer un riego abundante y ya de ahí no los vuelvo a regar hasta quizá para enero entonces van a aguantar muy muy fácil van a aguantar no les va a pasar nada y bueno no tengan miedo a regarlas siempre y cuando pues tengan un buen sustrato y siguiendo mis recomendaciones entonces amigos me despido nos vemos en un siguiente vídeo viene el vídeo de poda de hojas para que estén al pendiente bueno pues que pasen un excelente día y nos vemos la próxima